antony santo yo sentí un maringuito bien bonito segunda el rey quinto viene después vamos a coger los acordes siguientes te digo lo vamos a romper en varias vamos a ver vamos a romper en intro verso casi dos versos que vamos a decir vámonos con el intro ¿ok? el intro es primero le voy a dar todos los acordes este disco tiene sol mayor, un sol, mi menor, do y un re ok vámonos con el intro no 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 ok entonces no 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 y menor menor 2 2 2 3 y ahora el empate empieza a cantar cuando le empieza a cantar el primer verso él se va a quedar en sol 2 y ahora el empate empieza a cantar cuando le empieza a cantar el primer verso él se va a quedar en sol entonces cuando él está cantando hace estos dos veces y ahora va a hacer otra cosa chequeen ahí lo hizo dos veces verdad ahora la tambora hizo un pam 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 do do sol chequeen la parte ahí viene do sol cuando estaba cantando en ese pedacito la nada más estaba en do sol y empezó la guitarra otra vez y te queda en solo y vuelve como si fuera el intro el único sitio que tienen que añadir el re es, me he dado cuenta en este disco es cuando los saxofones empiezan entonces vamos a ver él va para cantar la guitarra otra vez lo mismo ahí ahí es el mambito en vez de do es lo que le mete ahora un re con un solo ok, aquí vamos música 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 Y a veces para saber si yo estoy en tono y para ver si tengo razón A ver lo que yo hago es que cojo los dos mismos acordes en la guitarra completa Para ver si suena igual Ese disco ahí terminó Ese disco nada más se queda en rey y sol Ok vamos a hacer un sumarario El disco empieza En sol Vamos a hacer un sumarario con el disco, ok? Se queda en sol y a ver en el intro Se queda en sol, 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 mi menor, do, voy para sol sol, mi menor, do, voy para sol No cachimbos ahora Do, mi menor, do y rey Ese es el intro Ahora le empieza a cantar Yo sin ti La 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 umesc Y vuelvo otra vez la guitarra cuando las él está cantando normalmente de ahí y después vuelve el letro B y después vuelve otra vez con los cachimbos ok y ahora viene la última parte yo sin ti la vida no la quiero un re en esta parte le pongo un re ok cualquier cosa me vas a ver ok 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 ok